Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan contaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes, entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila y yo te sigo Baila, baila, bien, suéltate No te me vayas sin las piernas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bízame, sonido, no sé Ese tengo motivo pa' volverte a ver Sin su mente, tenemos que esto fría No siga dando elementos Tenemos toda la noche pa' comer sin este frente Todo lo que sienta Me huele a que no tiene nada de inocente Cuando te digo que no quiero ver el amor Que soy contigo, tengo que ir con su mujer Ya no pide, déjalo así Quiero quedarme aquí, espérate, ven a mí Espérate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, bien, suéltate No te me vayas sin las piernas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bízame, solo una vez Es un fin de motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mis números solo tienen que llamar Cuando me echen de menos que yo les voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, baila, bien, suéltate No te me vayas sin las piernas de volver Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Gracias.